Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 de julio al domingo 30 de julio del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues comencemos. Como sabes, comienzo con las cartas de Doreen Birch, de la Virgen María, me sigo con mis cartas y termino con las de la sanación con ángeles también de Doreen Birch. ¿Cómo ha estado tu semana? Espero que haya estado bien. Si recuerdas, el oráculo de la semana anterior nos pedía poner límites. Para mí fue un gran aprendizaje en el sentido de que... Sí, a veces tengo que poner límites. Límite en el sentido, por ejemplo, un ejemplo muy concreto con mi hermana, que siempre es drama y siempre es una energía, pues de drama. Siempre hay una urgencia, siempre es terrible todo lo que le pasa por su protagonismo. Y tenemos un chat ahorita por las enfermeras con mi mamá. Y este... Y pone luego un comentario como de provocación. ¿No? De... ¡Ah! Esto es así! O ¿Por qué no reaccionas así? O ¿Por qué no piensas así? Y he aprendido a muchas veces no contestar para que el... O sea, ya sea que... ¿Cuál es la finalidad? La finalidad no es lo que está diciendo el texto, sino la finalidad es... Este... Que ella pueda desquitar su enojo, su desesperación, su impaciencia a través de esa conversación, donde quiere tener la razón, donde... ¿Qué sé yo? Entonces, eso es, por ejemplo, poner un límite, ¿no? Es... Ah, pues tal vez antes hubiera reaccionado, hubiera dicho, ¡Ay! No entiende, le tengo que explicar con paciencia, etcétera. Entonces, bueno, eso es, por ejemplo, poner límites, ¿no? No caer en esos juegos o en esas trampas, este... Que, pues, nos ponen... Sobre todo personajes, en mi caso, de la familia. Y... Ah... Pues igual el día lunes pienso hablar un poco con mi madre y decirle, este... Que necesito de su apoyo en ciertas cuestiones y que me agradaría que lo pudiera hacer. Y, pues, espero que lo haga voluntaria y amorosamente como buena madre. Y, pues, si no lo puede hacer, entonces... No sé todavía si vaya a condicionar o no en la situación, porque no es mi intención condicionar a mi labor, mi servicio como hijo. Pero, bueno, eso todavía lo tendré que estudiar conmigo mismo. Depende cómo se vayan dando las cosas. Pero, sí, ah... El limitar significa el saber decir que no, el ser claro, el ser preciso, el ser honesto contigo y con los demás. Y interactuar de tal manera con la gente que te rodea, que tú estés de acuerdo con tus decisiones y no te arrepientas de ellas. Y, sobre todo, como decía, no caer en estos juegos de poder psicológicos, emocionales, que no conllevan a nada más que a quitarte toda la energía. De hecho, otra vez, a través de las redes sociales, en... Respecto a este tema, vi un video que me encantó. Que, primero, tuve el prejuicio de pensar que era un rollo de propaganda de los gringos, porque pusieron un águila con cabeza blanca. Pero, no. Bueno, la cuestión es de que la historia o la fábula dice lo siguiente, yo no sé qué tan cierto sea, pero dice que el único... la única ave que puede atacar a un águila creo que se llama real o sea, los de cabeza blanca son los cuervos y que el cuervo picotea constantemente la cabeza del águila mientras está volando y la única defensa que tiene el águila es volar muy alto y puede volar mucho más alto que un cuervo de tal manera que el cuervo pierda la oxigenación y, bueno, pues, se desmaye y se caiga del lomo del águila en vuelo y, bueno, lo que está diciendo ahí el locutor es que, pues, es... no te preocupes por los cuervos y vuela lo más alto que puedas entonces, bueno, se resume a también las aves del mismo plumaje vuelan juntas esto va tanto como para digamos, las energías altas como las energías bajas o las medias todos nos encontramos ¿no? y yo en lo personal ahorita me encuentro en una fase donde hay como un depuramiento de la gente con la que estoy conviviendo ahí también veo que no es pareja la energía que yo meto dentro de las relaciones en este caso amistades, por ejemplo y puedo entender que mis amistades pues tengan familia propia tengan, pues, sus problemas y sus cosas pero en un caso en específico noto que este pues no hay el mismo interés o la misma necesidad de vernos llevamos más de pues desde todo el año que no nos hemos visto y vamos ya pasados el año y esta persona la considero una de las mis mejores amistades y es donde dije bueno, pues yo creo que tengo que tomar un paso atrás y pues si esta persona no tiene el mismo interés pues ni modo ¿no? y he aprendido que la mayoría de las veces solo nos estamos acompañando esto no significa que esta amistad deje de ser pero es lo que sí significa es que yo debo de cambiar mi punto de vista y no meter tanta energía tan positiva digamos el tiempo y el cariño porque no me están dando este pues el lugar que yo pensaba que tenía no entonces pues lo nivelo retractándome algo siendo un poco más pues sí menos comunicativo y ya en su momento dado pues se volverá a ver tal vez esta comunicación o esta relación pero noto que muchas veces es cuando la contraparte está mal y me necesita pero yo cuando doy a entender que quiero tener ese contacto y vamos a vernos vamos a comer vamos a cenar vamos a hacer esto la otra persona tiene a otras personas en su lista de prioridades lo cual puede entender porque sobre todo es familia entonces bueno eso también son límites doy todo este ejemplo tan largo que ya son nueve minutos de introducción y en realidad nunca quiero que sean tan largos los videos de hecho prefiero que sean un poco más concisos pero bueno mucha gente me ha dicho que les gusta que de estas analogías o ejemplos muy bien comencemos con la lectura la Virgen María nos quiere dejar saber para este esta semana del 24 al 30 de julio lo siguiente God Dios ahora si que me tembló la manita y dice I step out of my way and surrender any need for control in order to make room for God's healing love to flow through me in this situation yo me hago a un lado y me rindo ante la necesidad de controlar o del control para que deje el espacio suficiente para que la energía amadora de Dios fluya a través de mí y de esta situación bueno pues esto justo en relación a lo que yo decía del día lunes que quería hablar con mi mamá pues tal vez lo llegue a aplazar tal vez llegue esta reacción de parte de mi mamá de manera voluntaria y yo me estoy adelantando a los hechos esto es lo que yo concluyo de esta carta entonces pospondré esa conversación ¿no? muy bien veamos para el día lunes y martes o sea realmente cree en el proceso de la vida mantén tu fe en alto el universo te está apoyando el universo te quiere el universo te protege todo se va a dar para el bien común de todos los involucrados etcétera entonces realmente hazte a un lado ¿no? ríndete entonces por lo mismo es lo que haré ¿vale? y a veces es bueno también eso el no en mi caso no es el tener el control en mi caso sí es nada más de que me gusta tener una buena comunicación pero sí noto que mi agilidad emocional es mucho mayor que la de los demás entonces es donde yo tengo que aprender a respetar los ritmos de los demás que tardan más tiempo en llegar a donde yo ya llegué hace cuatro años por decir algo ¿no? entonces es donde tengo que practicar mi paciencia entonces bueno es un creo muy buen ejemplo ¿no? bueno para el día lunes y martes la carta dice virtudes y dice arcángel sandalfón recuerden que es uno de los arcángeles de los dos que fue humano y por lo mismo casi siempre cuando salen las cartas de sandalfón o metatrón es algo que es algo muy palpable para nosotros y dice tú al igual que nosotros los ángeles cuentas con todas las virtudes el amor la fe la paz el respeto la misericordia la compasión etcétera vívelas o sea en otras palabras nos está diciendo sandalfón vive con el esplendor de tu propia divinidad con tu cristo interno brilla con tu propia luz ok eso es para el día lunes y martes y para el miércoles y el jueves la carta dice relaciones miren hablando de las relaciones y dice arcángel raguel ayúdame que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas armónicas valiosas motivantes de acuerdo al orden divino amén entonces bueno creo que va muy de acuerdo con la introducción que llegué a dar y para el viernes sábado y domingo la carta dice ja verdad divina bueno me encanta como se entrelazan todas las cartas y dice arcángel gabriel que es el arcángel de la comunicación de la anunciación dice cada quien tiene su verdad pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón escucha con tu corazón ok o sea guíate por tu intuición pues pues miren me encanta como se han entrelazado las cartas y pues como que subraya lo que acabo de decir es ríndete ante la magnificencia el amor la abundancia el proceso de Dios el proceso de la vida etc y deja que las cosas simplemente se den y utiliza tus virtudes que es la paciencia el amor la compasión la empatía etc para tal vez no interactuar como lo tenía yo previsto y dejar que las cosas por sí solas se vayan dando y al igual como decía me estoy retractando algo ahorita de estas relaciones puede ser que esto se note y estas relaciones por sí mismas regresen a mí ¿no? y la verdad divina se va a ser presente esta carta a mí me encanta porque fue mi experiencia de seis semanas en la primavera en Europa y es una carta sumamente poderosa y pues las cosas se van a dar como se van a tener que dar ¿no? entonces yo también creo en relación a mi mamá mi hermana la relación familiar y todas las problemáticas que presenta esta familia disfuncional pues que las cosas se van a dar como se tienen que dar y que bueno al fin y al cabo Dios está ahí presente y pues me ama y me protege y si las cosas se dieran de una manera digamos negativa entre comillas alguna razón tienen tiene de ser ¿no? tal vez es uno de los acuerdos que hicimos antes de nacer recuerda yo parto de la idea que nacemos desde el amor y vamos hacia el amor y que todas las relaciones que tenemos por más negativas que parezcan ser provienen del amor esto es tal alma desde el amor va a interactuar como el villano de la historia ¿no? y te va a ser víctima para que tú aprendas a dejar de ser víctima y encuentres es tu propia fortaleza y esto es un aprendizaje desde el amor ¿no? esta alma que te ama seguramente cuando estamos haciendo el trato te dicen no yo no quiero ser el villano si yo no te quiero lastimar ¿no? pero dentro de su generosidad como alma va a decir ok va porque te amo y quiero que crezcas como alma voy a asumir ese rol ese papel como villano ok es un poquito difícil de aceptar esta idea pero si la permites empodera mucho muy bien por último muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que cumpleaños celebra algo la carta dice celebración es tiempo de celebrar de celebrarse uno mismo de celebrar la vida de celebrar el apoyo celestial de celebrar ok en lo personal también bueno en lo profesional estoy muy entusiasmado porque pues ya se acerca la exposición son menos de dos semanas y la verdad he hecho muchos preparativos para la exposición estoy muy entusiasmado he dejado hacer algunos artículos promocionales he reescrito los certificados de autenticidad estoy viendo calidad de ciertas cosas pues voy a tener que embalar las obras que voy a exponer voy a exponer siete obras primariamente y el estante es tan bueno y tan profesional que tiene un pequeño cubículo en el cual puedes almacenar cosas la cual me encanta y ahí voy a tener otras seis obras y aparte va a haber una obra de mi parte para una subasta y pues pinta muy bien uno de los invitados súper especiales que trabaja en la embajada o el consulado de México no quiero decir quién pero ya este pues dijo que iba a ir a la exposición y esto pues le da un poco más de caché más de importancia y pues espero me voy a dejar sorprender por el universo pero la verdad creo que va a haber buenos contactos buenas relaciones y al igual espero que vaya a haber una muy buena venta por diferentes razones una de ellas es que es la venta directa del artista hacia el cliente no está de por medio la galería que pues las galerías le aumentan el 100% al precio de venta que tengo entonces bueno eso ya lo hace mucho más accesible y por otro lado estamos con el super peso y mi obra la cotizo en dólares para que haya mayor estabilidad y de acuerdo al tipo de cambio pues bajé los precios en pesos y notablemente entonces bueno es más accesible todavía mi obra entonces por todas estas razones creo que va a ser una muy buena venta y este que no solo voy a vender uno sino varios cuadros y espero también hacer contactos con galerías con coleccionistas y con otros proyectos que se lleguen a abrir y oportunidades a través de esta exposición y después de esta que es la organizada por Arte Capital se va a dar una en un mes el día 2 y 3 de septiembre que se llama Expo Pride que también va a ser en el World Trade Center que es apoyando a la comunidad LGBTQ+, y bueno pues en ese sentido estoy entusiasmado porque por fin estoy haciendo algo para mí por mí y pues ya bueno les deseo una muy bella semana les mando muchas bendiciones donde quiera que se encuentren les agradezco que compartan estos videos saben que los hago con mucho amor y pues hasta la próxima ocasión Namasté y y y y y y y Gracias.